Porque uno sale creyendo de que hay viento, estamos acostumbrados a que hay viento, está frío y ahí salía y está caluroso definitivamente. Hay que aprovechar el día lindo de hoy para salir a caminar, difícil caminar en contra del viento, pero para salir a caminar y disfrutar de Villa Carlos Paz, estamos en plenas vacaciones. Se estaba viendo en el ingreso de Villa Carlos Paz, nosotros les contamos a la gente que estamos en la entrada de la ciudad, en la zona norte de Villa Carlos Paz, la entrada de lo que sería de la autopista Córdoba-Carlos Paz. Y estaba viendo mucho ingreso de auto a esta hora al mediodía, mucho ingreso de auto, se estaba viendo, importante, está bueno. Está bueno, me parece que vamos a tener un gran fin de semana en nuestra ciudad. Así que a disfrutar de las vacaciones, bueno, el último fin de semana para los de Córdoba, para los de Buenos Aires, todavía les va a quedar una semana más que va a ser la semana que viene. Arrancamos este noticiero con toda la información y obviamente con esto del viento, de la sequía, porque obviamente los pastos están secos, el riesgo de incendio es altísimo, y principalmente con esto del viento, así que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Fernando Dutra, bombero de nuestra ciudad, es el encargado de contarnos un poco de los, en este caso de lo que hay que tener en cuidado para no generar un incendio. Lo vemos. Fernando, bueno, comentanos, sabemos que, bueno, se ha decretado de nivel provincial lo que es el alerta por los peligros de incendio, ¿no? Sí, buenos días. Exactamente, vamos a tener al menos hasta el día domingo las condiciones de riego que queremos para lo que es el acontecimiento posible de incendios forestales. Obviamente que no estamos buscando, esperemos que no tener muchas novedades con respecto a eso, pero bueno, son los días que se viven por la alta temperatura que va a haber, porque el calor combustible, lo que es la vegetación de sierras y de montes, los pastizales ya están en el punto de muy fácil de ignición. Y las fuertes ráfagas de viento también, bueno, hacen un clima propicio. Sí, exactamente, como decía, la meteorología va a acompañar lamentablemente bastante con esto, de riesgo, porque, bueno, los vientos van a estar bastante fuertes, van a haber vientos del norte. Bastaría simplemente una pequeña causa como para que se desencadene el incendio forestal, al menos nosotros, eso es lo que no queremos, vamos a hacer. Yo tengo mucho hincapié en lo que es el tema de los necesarios y lo que es el tema de la prevención, más a nada por el tema del alto, del riesgo de interfase que tengo a la comisión. Para que la gente sepa en la interfase, el peligro de que pase a vivienda, ¿no? Que los incendios forestales pasen a la vivienda. Exactamente, sí, exactamente. Cuando ya el incendio de vegetación ya se puede convertir en incendio de estructura, o sea, de vivienda que puede estar secada en su monte, por eso nosotros hacemos la limpieza de los terrenos, ¿sí? Para sacarle lo que es continuidad al fuego, a la temperatura, y para que no se confinque más, porque esto obviamente pone en riesgo no solamente las estructuras, sino también vidas, eso es lo que no queremos. ¿Hay algún lugar donde se rendiste más pocos, sí, más temporadas que en otros? No, 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 la verdad es que eso va variando todos los años, ¿sí? O sea, todo lo que es vegetación alta, zona de sierras, todo tiene riesgo. Todos los años ha ido variando, una zona más que la otra, pero digamos que el recorrido prácticamente es de la zona de las sierras grandes hasta la zona de Capellamonte, donde también se puede, de Pugilas, de Pugilas, todo es altamente riesgo. Como recién decías, ¿no?, que se hace mucho hincapié en la prevención, porque, bueno, siempre se destaca, ¿no?, desde el gobierno provincial, en cada campaña, de bomberos siempre, que generalmente casi el 100% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? Sí, a ver, un gran porcentaje sí son ocasionados por la mano del hombre, tanto directa como directamente, intencional o no intencionalmente. Lo que se recomienda, bueno, la gente, todas las personas que tienen su vivienda cerca de la zona de las sierras, cerca de la zona del campo, de pastizales, hacer la limpieza de sus perímetros, evitar la formación de basurales, obviamente que está prohibido el fuego, o sea, para cualquier uso que se le vaya a dar, porque justamente es donde tenemos ahora el problema de este viento, ¿sí?, porque este viento sabe que va a llevar la temperatura hacia donde está el combustible vegetal, que es el combustible forestal. Otra de los consultos es, la codicia de cigarrillos, uno de los grandes enemigos que tienen los bomberos en esta edad, ¿no? Entre otros tantos temas y cosas, perdón, ¿sí? La codicia de cigarrillos, cenizas, grasas de asado, quema incriminada, basura, restos de basura, también está el factor de naturaleza, como pueden ser rayos, etc. Pero, bueno, entonces, a causa de un gran porcentaje, ocupa todo lo que es la negligencia, la falta de cuidado, ¿no es cierto?, en todos estos temas, ¿no es cierto?, en toda esta gente que por hacer, las personas que por hacer limpiezas de terreno, o por querer cocinar, etc., generan incendios provocados. Bueno, ahí estaba Dutra, había mucho viento en esa zona, estaba complicado de escucharlo bien, pero, bueno, hablando principalmente de lo que es, nada más, nada menos, el control, la prevención, justamente, que hay que tener, de evitar de hacer asados, de inventar prender fuego, no intentar quemar hojas, que eso es otra de las estupideces que hacemos. Las hojas, ¿saben cómo se hacen las hojas? Primero, porque las hojas, si usted las quema, contamina. Lo que hay que hacer es enterrarlas a las hojas, enterrás abonás en la tierra, entonces, haces un pocito en tu casa, metés las hojas, vas enterrando ahí, y le das también a la tierra. No quemar las hojas, no prender fuego para asado, ni nada por el estilo, y también hay otras cosas para tener en cuenta, que, por ejemplo, las colillas de los cigarrillos, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a cambiar de tema, un vecino de Villa Carlos Paz, está haciendo un reclamo, con esto de los perros, que muerden a la gente, que hemos visto casos fatales. Gracias.